12. Desde el versículo 15 hemos leído. Mirad bien, para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine muchos. Que no haya ningún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. No os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no le siguiera hablando, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada o asaedada. Tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, Estoy espantado y temblando. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Os habéis acercado a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. Su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, Una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es la segunda parte del capítulo 12, que habíamos comenzado el viernes pasado. El viernes pasado habíamos hablado que el escritor de Hebreos estaba enfocando en poner los ojos en Yeshua, mirar hacia Yeshua. Pero, ¿qué es lo que hay que mirar? ¿Qué es lo que hay que ver? Porque hoy en día es típico que la gente diga, solo mira a Cristo, solo mira a Jesús. Pero, ¿qué es lo que hay que ver? Porque la palabra mirar mismo quiere decir prestar atención. Eso es mirar. Entender también. Comprender. Si yo solo mira algo y no comprende nada, entonces no está mirando. Está viendo. Bueno, habíamos llegado a esta parte en el versículo 14, por ejemplo, decía, seguid la paz con todos, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Primero, seguir la paz que es, no andar en pleitos ni conflictos ni conflictos. Eso es. No, no provocar a la persona pelea. Si vos te estás dando cuenta que vas a hacer problemas, peleas, discusiones, entonces no siga ese camino. No camine por ahí. Y, después, habla también, seguir la paz con todos y la santidad. Seguir la santidad también. ¿Y qué es la santidad? Ya habíamos hablado en las pasadas, pero hoy vamos a resumir un poquito más de lo que fue el viernes pasado, porque hay textos que hablan acerca de la santidad y fíjense con qué se relaciona la santidad. Sin la cual nadie verá a Dios, dice. Vamos a directamente ya al versículo, al capítulo 22 del libro de Éxodo. Éxodo, capítulo 22. Fíjense lo que dice ahí. Éxodo 22, versículo desde 30. Lo mismo harás con el de tu buey y el de tu oveja. Siete días estarás con su madre y al octavo día me lo darás. Está hablando de los animales, ¿no? Y 31. Y me seréis varones santos. La palabra santo es kadosh, ¿no? Que quiere decir apartado y consagrado para Dios. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo. A los perros la echaréis. Fíjense que cuando se relaciona con me seréis hombres kadosh, hombres santos, hombres consagrados, directamente habla de lo que no tiene que comer. Entonces, ¿la santidad se relaciona con la comida o no? Según la Escritura. Se relaciona. Y mucho. Fíjense que lo que más se ha degenerado hoy en día es la alimentación de la gente. Lo que más está provocando que el hombre esté enfermo con toda clase de problemas es su tipo de alimentación. Fíjense. Entonces, Dios ya no estaba advirtiendo ese punto ya en el libro Éxodo. Pero hay más. Levítico capítulo 11 desde el versículo 44. Les recomiendo lean todo el capítulo de Levítico porque ahí sale la lista exclusiva de animales que se puede consumir y animales que no se puede. Y eso no es algo que está abolido porque es la palabra de Dios y según la Escritura la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán pero mi palabra no pasará. Levítico capítulo 11 versículo 44 dice así Porque yo soy el Señor vuestro Elohim vosotros por tanto os santificaréis quiere decir se van a apartar van a vivir en consagración en purificación eso quiere decir están entendiendo esa palabra os santificaréis y seréis santos seréis kadosh seréis apartados van a vivir purificados porque yo soy santo o sea los hijos de Dios los seguidores de Dios tienen que ser apartados apartados de qué apartados de este sistema de este mundo corrupto porque Dios es así así que no contaminaréis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra y se está relacionado otra vez con animales versículo 45 porque yo soy el Señor que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios seréis pues otra vez repite seréis pues santos porque yo soy santo otra vez repite se dan cuenta el valor y la importancia que tiene la santidad para una persona esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra de qué está hablando este capítulo que habla más que todo de santidad de los animales dice de todo lo que se arrastra de todo lo que vuela todo lo que anda bajo la agua para hacer diferencia fíjense esta ley es para hacer diferencia para que pueda distinguir que sí y que no cuando en el Nuevo Testamento dice que por la palabra todo alimento es santificado ahí tienen que entender qué significa es santificado que sí la palabra hace división entre lo que sí y lo que no la palabra y la oración dicen no sé si en Timoteo dice mucha gente dice no uno necesita adecuarte otra vez las leyes mosaicas solamente ahora en el Nuevo Testamento voy a hacer una oración por la comida y Dios ya bendice eso la gente dice pero la Biblia no dice así cuando dice por la palabra será santificado quiere decir que la palabra te va a hacer distinguir cuál sí y cuál no pero como vos rechazás la palabra vas a hacer lo que vos querés entiendo entonces fíjense está bien claro para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer y recuerden que arriba dice habló el Señor dice no es que habló Moisés por eso el error de decir que esto es ley mosaica si Moisés hubiera inventado esta ley sería ley mosaica pero constantemente vemos que dice habló el Señor habló el Señor entonces ahí está establecido que se puede comer y que no se puede comer Levítico 19 Levítico 19 versículo 1 habló el Señor a Moisés diciendo una vez más quien habló el Señor habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles santos seréis porque santo soy yo el Señor vuestro Dios una vez más y que significa santo cada dos apartado dice tres cada uno temerá a su madre y a su padre y mis días de reposo guardaréis yo el Señor vuestro Dios podría yo leerle todo el capítulo 18 19 17 en adelante y les voy a mostrar todo lo que habla de que es santidad pero hoy no estamos tocando ya es un resumen nomás de la vez pasada para que ustedes entiendan aparte de lo que comes aparte de lo que te alimenta que otra cosa te 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 hace santificar delante de Dios uno como le trata a tus padres como le considera a tus padres no importa como son tus padres pero pastor mis padres son lo peor no importa no importa lo que sean ellos para que vos puedas ser considerado una persona cada dos delante de Dios tu trato con tus padres es muy importante recuerden que por eso Yeshua discutió con los fariseos porque ellos invalidaron el mandamiento que habla de honrar a los padres de ahí porque si a tus padres vos le deshonra la lógica hace entender que a Dios también le vas a deshonrar así simplemente muchas veces Dios no cumple las expectativas que nosotros queremos es así o no es así suponiéndote que tenés un problema grave y le pedí a Dios con todo tu corazón que te solucione y no se soluciona que es lo primero que te viene en tu mente no ya no creo más nada ya Dios me abandonó Dios me dejó lo primero que te viene igual los padres también muchas veces nos llenan la expectativa que nosotros queremos pero dejan de ser nuestros padres por eso no siempre van a ser nuestros padres eso es lo que Dios quiere que entendamos de ahí de ellos hemos salido me entiendo eso es lo que te hace también santo y que dice Dios santo van a ser es muy importante ese tema y el otro el otro tema que te hace santo que dice ahí mis días de reposo guardaréis dice o no dice ahí mis Shabbat y que son sus días de reposo primero los Shabbat semanal y después los Shabbat anuales las fiestas bíblicas recuerden otra vez recalco cuando habla de guardaréis consagraréis quiere decir porque en este tiempo en este tiempo nosotros vivimos en un sistema donde muchas personas son obligadas a quebrantar el Shabbat si o no son obligadas a hacer es como que estuviéramos todavía en Egipto pero muy diferente es cuando Dios te permite a vos guardar el Shabbat y vos por tu propia voluntad no querés guardar vos mismo decís no, no quiero yo quiero hacer mi actividad el día que quiero hacer y para mí todos los días son iguales y además Dios me ama y yo estoy en la gracia entonces vos usas tu razonamiento entonces vos estás apartándote estamos leyendo la Biblia de la santidad entonces mis días de reposo guardaréis yo el Señor he hablado y hay más pero vamos a otro texto lo que habló el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 y atiendan muy bien Pedro si ustedes ven la concordancia después en su Biblia este texto que Pedro va a hablar sacó de Levítico quiere decir que cuando Pedro estaba hablando a las doce tribus dispersas dice estaba leyendo o estaba pensando en el libro de Levítico versículo 15 sino como aquel que os llamó es kadosh es santo sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir fíjense que la santidad no solamente es decir soy santo yo fui santificado por la obra y gracia de Jesús cierto pero eso no es la santidad la santidad se relaciona con tu manera de vivir dice y hemos visto en Levítico que también se relaciona con tu manera de comer con tu manera de tratar a otra persona con tu manera de hacer lo que Dios dice entonces si dice manera de vivir como estaba aplicando eso en tu vida a eso se relaciona la santidad creo que quedó claro no versículo 16 porque escrito está sed santos porque yo soy santo y ustedes revisen la concordancia de ese versículo sale el libro de Levítico de ahí sacó Pedro para enseñarnos que hay que ser santo porque está escrito entonces ellos abolieron la Torah abolieron la palabra nunca tampoco usaban texto fuera de contexto como hoy hace la iglesia tradicional bueno ya esto es el resumen para entender porque el escritor de Hebreo dice sin santidad nadie verá a Dios si uno debe reunir los requisitos que Dios te pide entonces vos le estás rechazando porque vos no te estás apartando para él al contrario vos te estás separando de él eso significa volvamos a Hebreo ahora si continuemos bueno versículo 14 decía seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados y una vez más si uno mira los textos que está apareciendo acá acá yo veo en mi Biblia estos textos están en Deuteronomio capítulo 29 y Deuteronomio capítulo 29 se relacionaba con el pueblo que se desanimaba y se pasaban los años y y abandonaría la fe con eso se relacionaba que pasaban los años y como que ya ya no me gusta nada entonces empezaría la decadencia ustedes pueden leer Deuteronomio 28 29 30 todo eso de ahí está saliendo de estos textos no sea que haya algún y versículo 12 dice no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura se dan cuenta alguna persona del desánimo que le llegó le vino en su corazón ser fornicario primero acá dice mirar capítulo 12 15 decía que miremos y mirar analizando bien quiere decir atiendan bien poner atención mirar es poner atención cuando yo le digo miren acá que le estoy diciendo pongan atención no también quiere decir meditar cuando le digo miren eso que le estoy diciendo miren un poco ese dibujo por ejemplo que quiero que hagan que mediten que saquen alguna conclusión también quiere decir entender entender entonces si prestaron atención si meditaron cuál es el resultado de su mirada pero miraste bien observaste bien captaste bien sí entonces entendieron entonces cuando dice que miremos se refiere a prestar atención a meditar y a después entender es lo que muchas personas hoy en día no hacen tienen la biblia no miran la biblia tienen la escritura no miran la escritura no prestan atención no pueden meditar que dice en salmos capítulo 1 viene aventura el varón que medita de día y de noche de día y de noche en la ley de dios será como árbol plantado junto a corriente de agua entonces la persona que puede meditar va a entender que sí que no que está bien que le conviene por eso el que no medita entonces vos puedes cumplir las 613 leyes nadie nunca ha podido cumplir los mandamientos todo eso era para el pasado cualquier cosa habla porque nunca meditó nunca se puso a sentarse a prestar atención ¿por qué? porque empezaron a surgir pequeños pensamientos que le desviaron de la verdad eso es lo que está diciendo aquí eso le ocurrió al pueblo de Israel cuando salía de Egipto empezaron a tener pensamiento de que ¿por qué nos sacaron de Egipto? ¿por qué vinimos aquí? y empezaron a murmurar ¿se acuerdan que dijeron del maná que caía del cielo? este es un pan liviano en pocas palabras oreco era ima copan cangu del cielo venía el pan y rechazaron entonces ahí le enviaron serpientes ardientes y ahí Dios quería que ellos mira ahí si podían mirar con atención ahí si podían prestar atención la serpiente representa a Satanás que engañó al hombre para que caiga en pecado entonces si ustedes miran atentamente van a darse cuenta por qué están muriendo por causa de esta serpiente por rebeldía porque alguien les está engañando alguien pone pensamiento para destruirla entonces por eso al entender eso ellos eran sanados al mirar la serpiente de bronce están entendiendo bueno bueno entonces brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos se han contaminado y aparece aquí algún fornicario profano como Esaú y veamos la palabra fornic yo quiero cada palabra explicar fornicario fornicario es una persona que tiene relaciones también se puede decir relaciones prohibidas relaciones en no lícitas así se puede decir entonces precisamente qué fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel porque empezó a desviarse la verdad empezaron a hacer cosas no lícitas no permitidas se empezaron a desviar de lo que Dios decía muchas veces parece que es inofensivo muchas veces la gente piensa así pero ahí ya empieza a apartarse y acá aparece como ejemplo un hombre llamado Esaú profano que es profano menospreciador de las cosas de Dios la cosa sagrada alguien que algo sagrado le da poca importancia ustedes saben que la gente tradicional cuando vos le hablás de la alimentación kosher de los alimentos sagrados de la Biblia se burlan de eso cuando vos le decís ustedes saben que el cerdo otros animales están prohibidos por la ley entonces yo voy a comer un chanchito asado hoy en mi casa vamos a hacer una choriceada porque ellos según ellos ellos están bajo la gracia entonces ustedes creen que la gracia es para menospreciar lo que Dios ha escrito en ninguna manera entonces existía algo que se llama primogenitura saben que es la primogenitura el derecho de gobernar a la tribu o al pueblo eso es primer lugar también el derecho de mantener y sostener eso era primogenitura también el derecho de continuar la descendencia entonces era algo importante o no muy importante por eso la primogenitura algo que vos tenías que tener bien guardado en tu corazón y algo con responsabilidad que tenías que tomar pero este señor Esaú se sentía ya bajo la gracia así se puede decir porque él pensaba yo soy de naturaleza soy primogenito yo nací primero así que nadie me puede quitar la primogenitura entonces las cosas importantes las cosas sagradas él lo tomaba como burla por eso cuando viene cansado primero luego que él hace ustedes saben que él va y toma mujeres extranjeras se casa con cualquier mujer le hacía renegar a sus padres ay este es nuestro hijo Esaú no quebranta porque se casaba con una se divorciaba se casaba con otra se divorciaba ustedes pueden leer su historia ahí en Génesis desastre su vida cuando llega un día perdón de la de cansado de ir de casa ve una olla con comida y tenía mucha hambre tenía mucha hambre entonces saben su hermano astuto que le dice véndeme tu primogenitura legalmente eso no se puede hacer eso no existe ese ese orden cómo puedo vender algo yo soy primogénito ya no se puede además el papá es el que decide pero utilizando astucia era un astuto luego hizo esa trampita pero lo que debería de ocurrir es que aunque era una trampa aunque era algo como se puede decir se puede decir una charla entre entre chiquillos pero cuando se toca la primogenitura yo ya le dije que representa la primogenitura representa la autoridad que dios te va a dar sobre este pueblo descendencia también representa el reino el que el heredero al trono entonces cuando se tocó la primogenitura significaba muchas cosas importantes pero es algo como sintió total me voy a morir para qué me sirve la primogenitura lo tomó como poca cosa eso para dios fue tremendo entienden tremendo el que vos tome como poca cosa la primogenitura es lo mismo que vos dijeras no me interesa esto del reino esto de de las dos casas de que dios establecerá un reino eso para mi son cuentos es igualito yo tengo que ser fiel nomás y dios me bendice en esta tierra y yo quiero comer ahora yo quiero que dios me bendiga ahora quiero para el futuro no me interesa nada es igualito eso es como que hubiera rajado rajado el corazón de dios si por eso salía en una palabra aborrecí a esa que es lo que aborrece dios el menospreciador el encarnecedor el que toma en poco lo que para dios es sagrado eso dios aborrece eso hay que entender hermano y veamos los textos a primogenitura explique derecho de gobierno compromisos y promesas transmitir los planes de dios esos eran los objetivos del primogénito vamos a Ezequiel 6 versículo 9 Ezequiel 6 9 fíjense lo que dice ahí y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario dios está hablando al pueblo a través de Ezequiel ese pueblo que vaya cautivo después de que hayan pecado van a entender su pecado porque cuando ellos fornicaban cuando hacían cosa ilícita yo me quebrantaba así está diciendo dice que se apartó de mí su corazón fornicario que se apartó de mí y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos y se avergonzarán de sí mismo a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones bueno primera de corintios capítulo 10 primera de corintios capítulo 10 dice de versículo 8 ni forniquemos fíjense ni forniquemos esta es una ordenanza si ustedes leen todo el capítulo 10 empieza de que recordemos lo que ocurrió con los israelitas en el desierto así empieza diciendo que tomemos como ejemplo porque ellos pecaron se rebelaron desobedecieron y cayeron ni murieron muchos y ahí empieza en el versículo 8 dice ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil ni tentemos al señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor entonces todas estas cosas ocurrió como ejemplo Pablo también está mencionando esto no hagamos estas cosas no vivamos menospreciando ni corrompiendo las cosas de Dios bueno vamos a hebreos así estamos empezando estos capítulos bueno entonces ya vimos a este señor Esaú que por una comida vendió su primogenitura eso es igual que decir por la carnalidad rechazó las promesas y las bendiciones de Dios prefirió satisfacer su carnalidad que darle valor a lo sagrado a lo importante y Dios vio eso en su corazón porque ya sabéis versículo 17 que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró con lágrimas y yo quería reflexionar de que por qué no hubo oportunidad para el arrepentimiento que es oportunidad a ver usted entiende la palabra oportunidad que significa oportunidad cuando uno puede entender esta es una oportunidad hay un tiempo en que Dios te está llamando hay un tiempo en que Dios te está abriendo las puertas si o no muchas veces ese tiempo vos estás más ocupado en otras cosas o tu mente está en otras cosas yo no tengo tiempo para pensar en la iglesia ni palabras tengo muchas cosas pero ese era había sido tu oportunidad esa es la oportunidad que Dios te estaba dando no sé si me entienden pero muchas veces uno esa oportunidad rechazó Esaú dice que tuvo muchas veces oportunidad pero acá ya pasó pasó su oportunidad porque Dios ya vio su corazón es igual que con Caín también Caín tuvo su oportunidad la vez pasada mencionamos cuando hablábamos de Caín y Abel cuando Dios le dice primero ¿por qué decayó tu semblante? ¿por qué te enojas? si haces bien yo te voy a enaltecer pero si no haces bien el pecado te está llamándoles entonces Dios le estaba dando una oportunidad a pesar de que él estaba con un corazón cerrado y enorgullecido Dios le estaba dando una oportunidad de cambiar sí señor realmente no entiendo muy bien estoy muy confundido pero Caín se endurece más ¿y qué dice? después de que Dios le habla le llama a su hermano salgamos al campo es lo mismo que es cuando vos escuchás Dios dice hermano la Biblia dice pero a vos te importa ya una cebolla lo que sea la palabra ya no escuchás nada ya está tu corazón totalmente cerrado ahí lastimosamente vos estás perdiendo tu oportunidad pero Dios le estaba dando ¿y qué hace? se va y mata a su hermano derrama derrama su sangre parecería que fue la última oportunidad para Caín pero Dios le dice otra Caín ¿qué has hecho? la voz ¿dónde está tu hermano? primero le dice ese ¿dónde está tu hermano? es una oportunidad de que él sí cometí algo grave señor me equivoqué era una oportunidad pero él como responda responde ¿soy acaso guarda de mi hermano? cierra su corazón esa es la soberbia hace el el crimen de su hermano la sangre de su hermano lo toma como poca cosa no sirve para nada finalmente Dios le echa maldición maldita sea tu andar en esta tierra y ahí él clama oh señor me matarán por favor aparentemente y Dios dice nadie te matará nadie te hará nada una vez que Dios le dice eso él ya se siente libre ah nadie me hace nada bien y él se va y vive su vida perdió su oportunidad simplemente ya perdió hay momentos nada más en que uno va a querer recuerden Esaú cuando cuando perdió la primogenitura él estaba enojado él gritaba él estaba furioso que había jurado que iba a ser él voy a matar a mi hermano lo voy a matar él sentía como algo grande que perdió Jacob Jacob fue enviado a la tierra de su tío vivió ahí 21 años vivió yo no después cuando él regresaba Esaú sale a recibirle y Jacob como pensaba seguro que mi hermano me va a matar seguro que todavía está enojado porque lo que yo le hice fue terrible yo le engañé yo le mentí yo hice seguro que pero Esaú se acordaba de eso ni ahí porque como vivía Esaú se acuerdan que le da hermano estos son regalos ay yo no necesito demasiado tengo yo yo vivo muy bien yo tengo 400 soldados si tenés 400 soldados quiere decir que sos rico entonces le fue bien o le fue mal económicamente a Esaú le fue muy bien prosperó en este mundo pero delante de quien él fracasó delante de Dios por eso aquella vez aparentemente él gritaba clamaba porque no realmente no le interesa el orgullo no más hacía eso por eso Dios no le dio más la oportunidad de arrepentirse porque su corazón nunca entendió el valor de la primogenitura para él la primogenitura era poder poder en esta vida bueno estamos entendiendo ¿no? estos textos versículo procuró con lágrimas 18 porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y hay que entender bien acá el 18 porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad a las tinieblas y a la tempestad si se dan cuenta todo el escrito de Hebreos tiene una directa relación con la Torah nosotros cuando leemos esto todo está en la Torah Deuteronomio Éxodo Levítico todo es cinco libros de Moisés todo se relaciona ahí este texto otro este versículo de que está hablando nosotros los que hemos recibido la gracia por Yeshua la salvación por Yeshua por Jesús no hemos no nos hemos acercado a ese lugar donde humeaba donde descendía la ley no hemos recibido la voz de Dios desde ahí dice vamos a leer otra vez porque no sabéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad a las tinieblas y a la tempestad se refería al monte Sinai al sonido de trompeta y a la voz que hablaba la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más se está refiriendo a lo que ocurrió en el monte Sinai por favor no queremos escuchar porque la voz de Dios era tronante y fuerte ellos querían un mediador alguien que escuche la voz de Dios y nos hable se acuerdan eso está todo según la escritura en Éxodo 19 en Éxodo 19 ahí está todo versículo 20 porque no podían soportar lo que se ordenaba si a una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo todo eso es un texto de la Torah quiere decir que el lugar donde ellos estaban escuchando los mandamientos era tan sagrado tan kadosh que si un animal se acerca ahí va a ser ejecutado nadie podía acercarse era un ambiente terrible pero en ese momento ellos estaban recibiendo el mandato de Dios 21 y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo estoy espantado y temblando esto también está en Deuteronomio lo que él dijo así esto él le testificaba aquel día era un momento terrible a los hijos de los israelitas que pasaban en el desierto les comentaba como era terrible aquel momento que es lo que era terrible saben que lo que era terrible que los corazones de los israelitas no estaba preparado para aceptar la palabra de Dios ellos todavía tenían ese corazón de Esaú aparentemente querían la bendición pero lo que realmente querían era disfrutar la vida no sé si me entienden entonces por eso es que tenían temor por eso que temblaban no estaban listos para aceptar el plan de Dios uno tiene que pensar también yo estoy listo ya yo estoy preparado por eso uno tiene que pensar entonces el pueblo de ahí no estaba preparado el mismo Moisés esto es terrible no es que ellos tenían temor de los mandamientos sino miraban la condición de ellos el deseo de ellos ellos lo que querían era disfrutar la vida ahora Dios le está hablando para que sean cados santos para que sean consagrados será que podían pasar esa prueba eso es lo que le daba terror bueno versículo 22 sino que os habéis acercado al monte de Sion a la ciudad de Dios vivo Jerusalén la celestial a la compañía de muchos millares de ángeles entonces el escritor de Hebreo dice ustedes no tuvieron la oportunidad o sea no tuvieron ese ese tiempo de estar en el monte sin ahí ustedes se acercaron a otro monte a la ciudad de Sion voy a leer aquí en en esta versión quiero leer fíjense como dice acá desde el versículo 22 ustedes por el contrario se han acercado al monte Sion a la ciudad del Dios viviente la Jerusalén celestial fíjense se han acercado que quiere decir cuando los israel cuando el pueblo de los hebreos estaban recibiendo la palabra en Jerusalén terrenal no había ninguna bendición de Dios porque todo era corrupción entonces cuando ellos estaban escuchando la palabra la palabra que ellos escuchaban de Yeshua no venía de esa Jerusalén terrenal venía de la Jerusalén celestial quiere decir es la misma palabra celestial que se escuchó en el monte sin ahí pero con la diferencia de que ahí estaban todos atemorizados todos con terror acá ya ellos están escuchando la palabra con la diferencia de que acá se va a redimir sus pecados se le va a dar la gracia se le va a la bendición acá directamente ellos están viendo la ciudad celestial se le está dando la promesa de la eternidad eso está diciendo aquí miren lo que dice más 23 y la comunidad de los primeros hijos de Dios inscritos en el cielo se han acercado a Dios el juez de todos los espíritus de los hombres buenos que Dios ha hecho perfectos a Jesús mediador de una nueva alianza y a la sangre que hemos sido purificados la cual nos habla mejor que la sangre de Abel cuando los israelitas escuchenme esto cuando los israelitas estaban en el monte Sinaí que tenían de testigo solamente lo que había ocurrido con Abraham Noé poco cuando nosotros nos acercamos a Yeshua que tenemos de testigo todos los hombres santos que vivieron por la fe todos los hombres que hicieron la voluntad de Dios que vivieron según la palabra de Dios que pasaron dificultades que están ahí ya escritos como personas que van a heredar el reino se está refiriendo a los profetas a los apóstoles también a muchas personas que ya experimentaron la gracia que pasaron las pruebas que ahora nosotros muchas veces estamos pasando eso está diciendo el escritor de Hebreo cuando recién le habló de la lista de los hombres de fe ahora está diciendo nosotros ya tenemos a personas que experimentaron la palabra y sobre todo tenemos a Yeshua mediador del nuevo pacto tenemos ya al Hijo de Dios que hizo la alianza el pacto con nosotros para poder pasar al lugar celestial ahora hay que saber con qué objetivo todo esto cuál es cuál es a dónde queremos llegar esto vamos a ver acá que dice más este versículo es interesante Hebreos 12 24 a Jesús mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor de la sangre de Abel acá dice que la sangre de Yeshua es mejor que la sangre de Abel porque recuerden que cuando estábamos compartiendo Génesis 4 cuando Caín mató a Abel dice que la voz de la tierra clamaba a Dios por la sangre derramada clamaba por justicia o sea que cada vez que se comete un pecado en la tierra la tierra clama por justicia porque la tierra está siendo contaminada cuando se comete pecado sabían eso entonces cuando fue derramada la sangre de Abel la tierra clamó ¿por qué clamó la tierra? por justicia porque venga castigo sobre el que hizo pecado pero cuando fue derramada la sangre de Yeshua sobre la tierra la tierra ¿qué decía? ¿qué enviaba la tierra? ¿qué representaba la sangre de Yeshua derramada sobre la tierra? ¿eh? se hizo justicia clamaba que la tierra decía se hizo justicia se pagó todas esas injusticias que vienen desde la sangre de Abel entonces entiende ahí la diferencia son dos sangres derramadas pero con sentido diferente una clama por justicia la otra dice se hizo justicia recibí la justicia entonces esa sangre es lo que nosotros hemos enviado al Padre mirad versículo 25 que no desechéis mirad que no desechéis al que habla porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaban la tierra mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos ¿de qué está hablando? aquellos en el pasado ¿quiénes eran? los israelitas dice que no escaparon yo me pregunto si lo que ellos recibieron era pesado era una carga pero no escaparon entonces Dios era injusto ¿no? porque si lo que ellos recibieron era imposible también recibir para nosotros ¿por qué a ellos si Dios los condenó y los mató? muchos de ellos murieron porque no era el problema si cumplían o no cumplían la ley recuerden que ese nunca ha sido el problema el problema era el corazón ¿qué decía en números capítulo 15? el que actúa el que actúa con soberbia con orgullo será cortado de mi pueblo claro que Dios sabe que el hombre era débil que muchos mandamientos no iba a poder cumplir pero ese no era el problema el problema era ese corazón soberbio que tiene de decir no quiero no me gusta no me interesa peán con la problema entonces ellos por tener ese corazón no escaparon de Dios nunca fue condenado alguien solamente porque trasgredió un mandamiento si alguien fue ejecutado en el pasado y vean analicen ustedes fue porque tenía el corazón soberbio delante de Dios por soberbia moría si alguien va a ser condenado en este tiempo no va a ser por trasgredir un mandamiento de Dios nada más va a ser porque actúa con soberbia actúa con soberbia ahí está el mandamiento poder trasgredirlo ¿por qué trasgredir? y porque me da la gana trasgredir algún problema ahí ya está ese es el problema hermano ¿por qué trasgrediste tal mandamiento? ¿por qué quería? ¿qué? ¿te molesta? mi problema es con Dios yo y Dios somos los culpables no te metas a mi vida peas a él la soberbia peango la culpa oreco a la gente nosotros somos personas que necesitamos eso entender entonces aquí el escritor de Hebreo nos está hablando y dice más el versículo 25 ¿no? por eso tengan cuidado de no rechazar al que nos habla pues lo que rechazaron a Dios cuando él les llamó la atención aquí en la tierra no escaparon mucho menos podremos escapar nosotros si le damos la espalda al que nos llama la atención desde el cielo en aquel tiempo la voz de Dios hizo temblar la tierra se refería al tiempo al monte Sinaí pero ahora dice una vez más haré temblar no solo la tierra sino también el cielo ahora aparece una palabra profética que en aquel tiempo en el tiempo de Moisés tembló la tierra y todos temieron ahora voy a hacer temblar no solo la tierra sino todos los cielos todo voy a hacer temblar dice así ¿no? la voz de la cual conmovió entonces la tierra pero ahora prometió diciendo aún una vez y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles ¿y qué significa esto? el ¿cómo se dice? el zarandeado la zarandeada la ñemo muy tiene un propósito la hacer ñemo muy las cosas hacer bailar tiene un propósito algunas cosas tienen que caerse todo pero hay cosas que no se van a caer este es un texto bien clave para entender que el reino de Dios está establecido en la tierra misma fíjense bien lo que dice acá voy a leer otra vez el versículo 27 al decir una vez más se entiende que se quitarán las cosas creadas de lo que puede ser movido para que permanezca lo que no puede moverse fíjense que está diciendo así el reino que Dios nos da hay cosas que tienen que caer pero hay cosas que no tiene que moverse y dice que es el reino que Dios nos da entonces está clarito ahora hay que saber cuál es ese reino pero vamos a terminar de leer esto hay un texto más aquí a Geo capítulo 2 donde sale esta palabra y después vamos a avanzar a Geo capítulo 2 versículo 6 porque así dice el Señor profecía que están leyendo acá el escritor de Hebreos de los ejércitos de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra el mar la tierra seca y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré la gloria esta casa ha dicho el Señor de los ejércitos llenaré de gloria esta casa entonces una profecía que dice que va a venir una zarandeada que esperan todas las naciones de que se trata del Mesías cuando venga a establecer su reino y dice que va a llenar de gloria toda esta casa eso estaba hablando en Jerusalén específicamente desde el templo se dan cuenta lo que dice la profecía y lo que está explicando el escritor de Hebreos a ver volvamos a Hebreos bueno que dice aquí entonces cuál era ese esa cosa inconmovible así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud dice recibiendo nosotros un reino inconmovible que es inconmovible que no se mueve aquí dice el reino que Dios nos da no puede ser movido demos gracias por esto y adoremos a Dios con la devoción y reverencia que le agradan entonces ya que el reino de Dios no se va a quitar nosotros tenemos que agradecer como a Él quiere y vamos a ver cuál es este reino que dice la Biblia pero leamos todo dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia gracias a que tenemos la promesa de ese reino que vamos a recibir vamos a servirle vamos a reunirnos vamos a congregarnos vamos a hacer la fiesta porque esa es nuestra meta ese era el objetivo de la primogenitura de la Torah de los mandatos todo era el objetivo 29 porque nuestro Dios es fuego consumidor ¿qué quiere decir? Él purifica Él saca lo que nos sirve y deja lo que sirve fuego se usaba para purificar el oro se quema así se sale de la basura y queda el oro puro Él va a hacer eso con nosotros y todo lo que nos sirve va a salir ahora veamos lo que se refiere al reino para terminar vamos a a ver Ezequiel 37 Ezequiel 37 yo les recomiendo que lean acá está el 31 Ezequiel 37 les recomiendo que lean todo el capítulo 37 de Ezequiel para ver pero nosotros vamos a leer desde 25 ¿cuál es ese reino inconmovible? ¿cuál es ese reino que no se va a quitar? habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob en la cual habitaron vuestros padres en ella habitarán ellos sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre y haré con ellos pacto de paz pacto perpetuo fíjense lo que está diciendo en Ezequiel 37 y donde habitarán la tierra que di a mi siervo Jacob donde habitaron sus padres ahí dice que van a habitar David va a ser rey sobre ellos Ezequiel será mi pacto perpetuo será con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo se dan cuenta de lo que está hablando Ezequiel 37 la promesa de restaurar de restablecer un reino inconmovible ahora veamos cuando se le dio esta promesa a el rey David segunda de Samuel capítulo 7 segunda de Samuel capítulo 7 claro que cuando uno lee Hebreos 12 parece que palabra medio rara dice por eso esos textos es importante buscar en la Biblia meditar escudriñar y ahí va a entender de qué está hablando el escritor de Hebreos ¿sí o no? Segunda de Samuel capítulo 7 versículo 12 esto es lo que el profeta Natán le está diciendo a David que Dios le manda decir una promesa para el rey David y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres yo levantaré después de ti a uno de tu linaje el cual procederá de tus entrañas y ¿qué dice ahí? afirmaré su reino afirmaré su reino él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino ¿así dice o no? esto se le está prometiendo a David de tu linaje va a salir alguien que va a concretar que va a dejar firme este reino va a dejar inconmovible ¿sí o no? de tu linaje yo le seré al padre y él me será hijo y si hiciera mal yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijo de hombre pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl al cual quité delante de ti y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente esto Dios le estaba hablando a David estábamos viendo en Ezequiel que Dios le prometió a David David era rey sobre la casa ahora para terminar este texto que ya hemos compartido varias veces pero que nos da la clave de que esto se cumplió en Yeshua Lucas capítulo 1 Lucas capítulo 1 ¿quién es lo que dice ahí? 35 esto es cuando el ángel venía y le hablaba a María ¿se acuerdan? le dice María serás bendecida tendrás un hijo y presten atención lo que el ángel le dice a María de que le está hablando recuerden todo esto en contexto de ese reino inconmovible de ese reino que no va a destruirse todo se va a mover pero ese reino va a permanecer un poquito más arriba 30 para entender mejor ya 30 entonces el ángel dijo a María no temas porque has hallado gracia Lucas capítulo 1 versículo 30 la gracia delante de Dios ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y amará su nombre Yeshua que quiere decir salvador de su pueblo este será grande fíjense y será llamado hijo del altísimo y acá está la clave y el Señor le dará el trono de David su padre cuál es el trono de David de qué se trata el trono de David si no conocemos esto jamás vamos a entender de qué le está hablando el ángel a María el trono de David es lo que se le había prometido a David lo que confirmaba Ezequiel lo que Hebreos en capítulo 2 está diciendo que es un reino inconmovible ese es el trono de David y qué dice ahí su padre y reinará sobre la casa de Jacob donde es la casa de Jacob la tierra donde habitaron sus padres dice donde habitó Abraham Isaac la tierra bendita de Israel la tierra que ahora muchas personas dicen que es una tierra que no sirve para nada ahí Dios va a establecer su reino según la escritura eso hay que entender muy bien dice reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin confirmado Samuel Ezequiel Hebreos a través de Lucas eso es un reino inconmovible eso es lo que nosotros esperamos eso es lo que Dios nos está hablando desde los cielos dice porque ahora desde los cielos porque donde se fue Yeshua después que murió y resucitó y después que estuvo 40 días con su discípulo a donde se fue a la diestra del Padre dice desde ahí está él gobernando desde ahí no está enviando mensajes palabra esperanza fuerza entonces desde ahí no está hablando Moisés se sentaba en la cátedra de Moisés y de ahí hablaba pero Yeshua se sentó ahí a la diestra de Dios desde ahí está hablando tiene más poder o no entonces con más razón tenemos que seguirle y mirarle y captarle amén bueno